Hola, muy buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Feliz? ¿Sábado? ¿El sábado? Sí. Ok. Sábado 31 de diciembre. Ya estamos a día último. Así que aquí andamos comenzando la mañana. Yo ahorita le estoy haciendo a Tony y a Kevin un huevo con tocino porque Kevin se me ha hecho medio delicado. No, que le he batallado para que coma. No quiere comer de todo. Y ayer que fui a comprar mandado dije que tal que si compro tocino y así si me quiere el huevo. Como que no ha querido comer ni huevo. Como que no. Y dijo que sí. Así que aquí le estoy haciendo su tocino. Yo ahorita le voy a poner el huevo. Acá está Kevincito que ya tiene hambre. ¿A que sí, papá? ¿Ya tienes hambre? Y aquí está un chilito al molcajete. Que mi comadre hizo chilito de tomatillo. Y aquí ahorita estamos esperando que nos van a traer chicharrón para almorzar chicharroncito de guanimar. Y pues sí, aquí andamos, aquí andamos. Ahorita más al ratito vamos a sazonar la carne para la cena. Nosotros vamos a hacer carne asada. Así que aquí andamos comenzando la mañana chicharrón. Miren. Así que ahorita ya vamos a almorzar. No lo había probado el chicharrón desde que llegamos. Ni un día habíamos traído chicharrón. Hasta hoy. Ya nos andamos acomodando para almorzar. ¿Qué tal el enfermo del estómago? ¿Cómo amaneciste ya? Nombrando a Dios, vamos a empacar. ¿Cómo nos va? ¿Cómo amaneciste del estómago? Más o menos. No comas mucho chicharrón. Parece que ya viene. ¿Eh? No voy a comer ni chicharrón. No, no va a comer. No va a comer. Puro frigorífico con chile. ¿Y aguacate? Un poquito de aguacate también. Este es mi plato. Y acá anda haciendo el trabajo para la escuela. Voy a tender la ropa, pero antes de tender la ropa le quiero mandar un saludito muy especial a una hermosa suscriptora que vino aquí a visitarme a la casa. Este, se llama Yumei Contreras. Muchísimas gracias por venir. Saluditos para ti. Gracias por tomarte el tiempo de venir a invitarnos. Nos vino a invitar a una quinceañera. Y pues ahorita ya se acaba de ir. Yo estaba alabando y en eso me dicen. ¿Qué vino alguien a visitarlos? Ay, pues ahí voy yo. Y pues era ella que vino a visitarnos. Este, yo dije, pues ¿cómo encontró la casa? Pues dijo que anduvo preguntando aquí a los alrededores. Y que le decían que, que Toñín, que Toñito. Y pues como casi la mayoría de las personas que nos siguen, a mi esposo no lo conocen por su segundo nombre. Él se llama José Antonio. Aquí en el rancho le llaman más por Toñín, Toñito, Antonio o así. Casi por José no lo conocen. Pero pues ella dijo, ah, tal vez su papá se llama así. Pero lo bueno que sí dieron con la casa, sí nos encontraron. Y pues ya nos saludamos. Así que te mando un saludito a Yumei Contreras. Gracias por venir a visitarnos, a saludarnos. Muchísimas gracias. Y pues dejen tender la ropa porque estaba lavando una lavadora. Este, porque ya tenía un montón de ropa. Mucha ropa que tenía que lavar. Y dije, pues ahorita en lo que, en lo que nos traen las naranjas para sazonar. Para sazonar la carne. Ya tenemos la carne, pero todavía no tenemos las naranjas. Para sazonarla. Dije, mientras me voy a poner aquí a lavar. A tender la ropa. Este, y ahorita en eso andamos. No es tanto trabajo lo que tenemos que hacer ahora para la cena. Porque como les digo, es carne asada. Eso de volada. En un ratito se sazona. Y ya después se asa más tarde ya. Que sea como tipo cena, pues. Pero aquí andamos. Déjenme tenderla. Pues aquí está la señora. Que iban a encargar hamburguesas y pizzas, pero nosotros dijimos, nosotros pagamos la carne. Dijimos, nosotros pagamos la carne, pero hay que asar carne. Y pues ya las pusimos aquí a que preparen la carne. A que sazones la carne, porque no, yo estoy enfadado de comer pizza todo el año. Todo el año comiendo pizza y hamburguesa. Y voy a comer hamburguesa y pizza. Ahí no se hace mejor. Ahí no se hace mejor. Mejor, mejor este. Mira, tal papá te está diciendo que está mentiroso. Todo el año comiendo pizza. Mira, no, pues miren, ahí está. Este es el bistec y ahí adentro está el pollo. Ahí está el bistec. Las cebollitas. ¿El pollo es amarillo o el blanco? No, es del... No, el amarillo es el que pintan ahí. A ver, ¿cómo está el pollo este? Este es el del rancho. Este es el de aquí del rancho. Mira. Está buenote. No, es bueno. Es pollo. Poyito. Esta es la de... Ay, la dejé allá, hermano. Ya se quedó. Me caigo, miren, mi papá viene bien cargado. ¿Cuál está? Pura modelo. Pura negra. ¿Sí están frías, papá? Sí. Aquí. A él le gusta la morena. Él no anda con cosas. ¿Verdad? No, no, sí. A ver, sí están tomando pura güeya ustedes. Y así está un... Día primero. Ah, no, para el primero. Día último. Bendito sea Dios por este año. Y ojalá que este que viene nos traiga buenas cosas. Bendito sea Dios. El cielo acá en México. Aquí andamos arriba en la ozotea. Así se mira de acá de arriba. Ahorita el salitre de Casablanca. Kevin. Kevin. Hola. Esa le veo. Esa le veo. Kevin. Bueno, pues miren. Está lloviendo. Ya Dios nuestro Señor nos mandó agua. No sabemos de dónde llegó, pero llegó. Ahí está la leña lista, pero no se va a ocupar. Yo creo que está caliente. Miren cómo se puso el cielo. Temprano estaba muy abierto. Ustedes ya miraron el video por ahí. Y llegan aguitas, pero son chiquitas nada más para que aplane la tierra. Y por acá vamos a ver cómo es el proceso aquí de la carne y las salsas, verduras, ensaladas, postres. Ya vamos al asado esto, no es tan tardado. Está entretenido para preparar. ¿Qué van a hacer con esto? Enzalada de fresa con gelatina y todo eso. ¿Y qué está dorando? ¿Cómo harán los chiles? Los chiles para la salsa. Y aquí están cociendo los tomates. Ya estuvieron. Ya estuvieron. Ya voy a chileasado. Ya voy a chileasado. Ha chileasado ya las salsas. Sí. Para el postre. Para el postre. Es una bastante. Sí. Sí, ya llegó. Se va a ocupar. Bueno pues. Bueno aquí nos venimos a la leña. Aquí traigo a Kevin, a mi papá y a mi compa. Porque hoy vamos a quemar leña y aquí hay. Aquí hay harta leña. Harto troncón. Aquí. Para pasarnos una noche buena, bonita y agradable. Nomás que chulada. Bonito México. Mira por acá. Miren. Por ahí está mi ranchito miren. Por ahí están aquí en este hogar. Y toda la rancherada por ahí para arriba. A este lado está Guanímaro. Atrás de esta lomita. Bueno pues vamos a darle. Porque hay que aventar esta leña. Ahí está. Ya llenamos. Ya llenamos ya. Nomás. A uno recio. Bonito mi Guanajuato. Mira nomás que chulada. Que chulada de terreno. Bendito sea Dios. Miren por ahí están las cañas. Las jicamas. El pilar. La lumbriz. El salitre. El agua caliente. El agua caliente. Huipana. Juroches. Y aquí miro todos los ranchos. Ahí estamos. Ya vinieron. Ya llegaron con el antojo aquí las muchachas. Ceviche. A ver. ¿Qué traes ahí tú Melanie? Era. Era lo mismo. Era lo mismo. Pero eso es diferente. Bota. Es que es. Es. Es un pico de gallo con camarón. Bueno. Sí. Ceviche. Ceviche. Si es lo mismo. Ceviche pico de gallo. Camarón. Pero lo mismo. Viene con Doritos. Con Doritos. Con su michelada. A ver Johanna. Si esta buena o no. Que buena va esta. No me gustan los carcotes. ¿Eh? Trae estas dulces. Ja. Con su michelada. A ver Johanna. Si esta buena o no. Que buena va esta. No me gustan los carcotes. ¿Eh? Trae estas dulces. Cuando. Los carcotes. La selección. Al Noel delайтесь. Las disparas. Rucin Ch помощ parasites. Suscríbete. Varmed. I like. Que». La dysfunction. la carne para la carne está bien pequeñita esto no es para que se agarre no te vais a quemar papá? yo no mi papá me está cuidando te quema papá te queme el leño le echamos el leño agarra que rico el chile güero con queso estoy bien enchilada está picoso y picoso ya estamos aquí comiendo una parte y seguimos con la carne asada ahora le toca el turno al pollo aquí está el pollo acá tenemos oye el baile se oye como si fuera aquí no bailes 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 pachangas está en todos lados y aquí todos los zapachangas y andamos arreglados bien y aquí está la gelatina y aquí está la gelatina ¿Está bueno? ¿Te gusta? Está bueno Gracias Y allá están jugando cucharas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No trae la chamarra este niño si hace frío! Aquí está la plaza, el kiosco ¡Suscríbete al canal! La tienda ya está cerrada Si ya está Y acá está Braulito sentado en la tienda no 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 es el vecino ay 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 no calma no calma 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 miren así tiene toda la carretera alumbrada qué bonito tiene bien decorada si si no 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 está frío no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!